Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Next lap, elimination. 128, 138, 2 y 1 punto. 128, 138, 2 and 1 point. 142 eliminado, 159 eliminado. 142 eliminado, 159 eliminado. 121 eliminado, 159 eliminado. 109, 152, 109, 152, 2 and 1 point. 85 eliminado, 85 eliminado. 157, 109, 157, 109, 2 and 1 point. Última eliminación doble. Last lap, double elimination. 98, 137 eliminado. 98, 137 eliminado. 109, 157, 109, 157, 2 and 1 point. 98, 98 de China retirarse. 98 de China retirarse. 98 from China eliminado. 112 eliminados 112 eliminados 128 157 211 puntos 83 eliminados 83 eliminados 109-115 12 y 1 punto 109-115 211 puntos 122 amonestados 122 first warning 97 eliminados 97 eliminados 133-117 133-117-211 points 87 eliminados 87 eliminados 87 se retira 87 puntos 57-141 57-141-211 points 87 eliminados 128-108-211 points 128-108-211 points 128-108-211 points 88-108-212 está eliminada 215-319-117-2020 50-108-211 change 215-107-119 points Puntos, 108, 117, 2 puntos y 1 punto. 91 eliminado, 91 eliminado. Puntos, 108, 117, 2 y 1 punto. 108, 117, 2, 1, 1 point. 92 eliminado, 92 eliminado. 109, 157, 109, 157, 2 y 1 point. 117, 117, 1, 1, 1, 1 eliminado. 108, 157, 2 y 1 point. 109, 157, 2, 1, 1 points. 34 amonestado. 34, first warning. 134 eliminados 134 eliminados 117, 109 117, 109 211 points 123, 100 de amonestación 123, 1st warning 152 eliminados 152 eliminados 108, 117, 12 y 1 punto 108, 117, 2 and 1 points 11 laps to go 13, 12 vueltas 95 eliminados 97 eliminados 117, 118 117, 108 211 points 117, 108 Restan ocho vueltas, eliminado, ochenta y dos ciento diecisiete, ciento nueve, sesenta y siete amonestado, sixty-seven, first warning, cincuenta y siete amonestado, fifty-seven, first warning, ciento cuarenta y uno eliminado 141, eliminado, ciento cincuenta y siete amonestado, ciento veintiocho, ciento veintinueve, dos y un punto, 128, 121, two and one points, 157, first warning, ciento veintidós eliminado, ciento veintidós, one hundred and twenty-two, eliminated ciento quince, ciento veintidós, dos y un punto, one hundred and fifteen, one hundred and twenty-eight, two and one points, al paso por la meta, última eliminación three laps, two go ciento cincuenta y seis, último eliminado, one hundred and fifty-six, eliminated one hundred and twenty-eight, one hundred and twenty-one, two and one points, ciento veintiocho, ciento veintinueve, dos y un punto, última vuelta, última vuelta, última vuelta, last lap, last lap, se retira el deportista, ciento cincuenta y siete, one hundred and fifty-seven, eliminated un cincuenta y siete. ¡Gracias!